A bendecir al dulce nombre de Dios en esta mañana y a su nombre Y rabay a la base Y rabay a la base ¡Levante su mano! Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¡El Espíritu Santo! Por favor, si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¡Lea conmigo! ¡Señor! 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 Que queremos, solo tu piel Palabra de amigas te da Y roba y alabas Y roba y alabas Y roba y alabas Señor, Señor Más fuerte Señor, si lo quieres Dígalo, dígalo por todo tu corazón Señor, Señor Señora, ¿qué quieres? Si solo tu piel Y rebañezco ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 Romanos 1, 16 El Evangelio es poder de Dios Yo quiero sentir el gozo El gozo del Espíritu Santo ¿Cuántos quieres sentir el gozo? Levanta su mano conmigo Cierra tus ojos Yo quiero sentir el gozo Yo quiero sentir el gozo El gozo del gozo El gozo del Espíritu Santo Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Levanta su mano ahora Declaralo Declaralo, declaralo Que estamos sin victoria Estamos con gozo Ahí está el poder de Dios 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 Si, 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 si Eso es El Espíritu Santo Poder, poder, poder de Dios Poder, poder, poder de Dios 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 Poder de Dios